Es un día un poquito difícil en la Cámara de los Balones, aquí en la cadena Ser Andalucía y en Radio Ceuta, porque José Guerrero, Yuyu, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Manolo Aguilar y Florencio nos acompañan, desconocen el guión. Sí, además lo voy a intentar mantener un poco en el anonimato. Yo creo que hay aquí un personal que tiene que hablar hoy. Un momento, un momento. Por favor, hombre. Por ahí van los tiros. Un tema es dificultoso. Eso hoy no es cualquier día. Ayer nos reíamos todos mucho, el hombre dio su caña, bueno, a lo que nos tienen acostumbrados. Pero claro, después de lo de anoche, pues habrá oyentes que digan, Yuyu, como hoy no saludes. Es que hay gente ya pidiendo desde ayer por la tarde. ¿Qué hacemos? ¿Podemos nosotros ponerle puertas al campo? Si los oyentes lo están pidiendo... Pero vamos a situar un poquito... Hay gente que se puede ganar la vida con la evidencia, ¿no? Por ejemplo, Rappel, señores, estos señores, Aramis Fuster, Octavio Aceve, y otra cosa es que acierten más o menos, pero que se ganan la vida con eso. Menos que más. Pero hay otra gente que evidentemente no se puede ganar la vida con esto de las profecías y con esto de los vaticinios de lo que va a pasar en el futuro. Porque ayer en la Cámara de los Balones tuvimos la ocasión de hablar con el señor Luis Van Gaal en vísperas de ese partido, gran partido de Europa League ante el Liverpool en Anfield Road. Y ayer, un poquito más tarde de esta hora, el señor Luis Van Gaal nos decía esto cuando analizábamos el partido ante el Liverpool. Bueno, pues es un partidazo, ¿eh? Yo le prometo que... Le voy a meter tres goles, lo digo aquí ahora en Cámara de Balones, graba esto. Lo voy a ver, grábalo, grabado está, grabado está. Le voy a meter tres goles a Liverpool. Rafa y Borja están grabando esto, le voy a meter tres goles, repítelo usted. Le voy a meter tres goles a Liverpool. Mañana hablamos, cabeza. Venga, lo que quieras. Eh, pues eso fue ayer y mañana es hoy. Luis Van Gaal, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tiene usted que decir de todo esto? Sois patéticos. Sí, sí, reígos. Hombre, no, vamos a llorar. Mira, yo no me ganaré vida como un vidente, pero... Lo que no sé, explico, es como tú te la ganas, Yuyu, como un moguisto. Que tienes el gracio en el culo. Como los obispos. Tienes menos gracio que una multa. Pero es que, cabeza... Usted dijo ayer que le iban a meter tres goles a Liverpool, que está grabado, vamos. Yo dije ayer que le íbamos a meter tres goles a Liverpool, pero no dije cuándo. ¡Ah, amigo! Salomona. Yo me refería a Salomona a partido de vuelta. Porque si te fijas bien, son exactamente tres. 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 Los goles que nos hacen falta para mandar a Mamaego a Liverpool el partido de vuelta. ¿Cuándo va a aprender a hablar español? ¿Cómo le da usted la huerta a esta, cabeza? ¿Cuándo va a aprender a hablar español? Es justo, estoy hablando yo ahora, Catucho, que no te escucho. Catucho, que no te escucho. Es justo los que vamos a marcar en partida de vuelta. ¿Quiere usted que grabemos esto otra vez? Porque Luis Vangal sabe tela de fútbol. ¡Grabá, grabá! Sí, sí, sí. Está grabado. Estamos grabando, estamos grabando. Perdón, para que no quede duda, para que no quede duda, volvemos. Hoy es viernes. Volvemos a grabarlo. En motrafo es tres a cero. Volvemos a grabarlo. Paco Barrera, Luis Vangal, dice que para el partido... Dile a Paco Barrero que... No, Barrero no, Barrera. Barrero. ¿Cuánto va a quedar el partido de vuelta entre el Liverpool? El partido en motrafo de vuelta para pasar de Europa League a la ronda. Perdón, perdón. Entre el Manchester United y Liverpool, para que no haya dudas. Sí, sí, claro, claro. No vamos a jugar con el sanluqueño. Eso, pues ¿cuánto va a quedar? ¿Cuánto va a quedar ese partido? Manchester United 3, Liverpool 0. Y el mamá ego en Liverpool. Grabado queda. Grabado queda. ¿Y ayer por qué no se gana, señor Vangal? Porque son ustedes muy malos, ¿no? Mira, ayer no ganamos porque había una árbitra española. ¿Árbitra? Velasco Carvallo. Velasco Carvallo, sí. Y nos masacró. Ajá. Sacó tarjeto rojo a Depay. No, amarilla. Tarjeta amarilla. Fela Inesita. Sacó tarjeto amarillo a Depay, a Fela Ines, a Rashford. Bueno, también le sacó otras tres al Liverpool. Sí, pero nos pitó un penalti que hasta Stevie Wonder me ha llamado esta mañana diciendo que no era. Ahí tiene razón, no era penalti. Ahí tiene razón, don Luis. Ahí tiene usted razón, ¿eh? Es un tipo lista. Además fue el que abre el marcador. El Liverpool es un equipo muy sucia. Ajá. Hasta el número 23 se llama Khan. Khan. Enre Khan. Enre es perro. Y uno de los suplentes se llama Ojo. Ojo. Oluwaseye Ojo. Ajá. Que ya, con ese nombre, avisa de las patadas que pega a ese gachón. Sí. Ojo es moreno, ¿no? Ojo. Yo dije que es jugador de color. Hay que a la madre un conspiración contra Manchester United. Hay un... ¿Qué queréis? Hay un conspiración contra Manchester United. Fuerte, muy fuerte, sí. Y Luis Vanga es vuestra mamarracha de programa. Y en la UEFA también. ¿Eh? Si queréis reírse de mí. No. Y no puede ser. No. No puede ser que queráis reírse de mí cada programa. Pues se está riendo mucha gente, ¿eh? Porque ya... He estado viendo el Twitter de Cámago de Balones. Sí. Y son patéticas las cosas que escriben algunos tuiteros. Ajá. Algunos tuiteros como Luis Fraes, o Fumi Agma, Furanito de Ta, o Ingeniero. Ajá. Entrando a trapo y deseándome mal. Ajá. Y eso por no hablar de los que están pidiendo que Paco Nava me reciba en su venta. Pues ya queda poco, ¿eh? La semana que viene va a ser. No sabemos... Tengo que comer todos una mojona gota. No sabemos por qué repito. Como una cuña de chocolate de la Puebla. Pues la semana que viene... La semana que viene el resultado de vos trapo. Gábalo otra vez, Paco Barrero. Sí, ya lo tenemos grabado. Mira, escúchale. Escúchale, escúchale. Escúchale. Cállese. ¿Cuánto va a quedar ese partido? Manchester United 3. Ajá. Liverpool 0. Ahí es el mamá de Paco Barrero. Esta es la grabación. Esta es la grabación. Vamos a remontar esa marcadora. Este acto de los sueños será un pesadillo para Liverpool. ¿Se va a tirar usted al suelo otra vez? Patéticos ustedes y patéticos los hábitos españoles. Ahí va. Un segundito porque estas manifestaciones de Luis Bangal frente al colectivo arbitral de España tienen ya su respuesta y nos llaman desde Málaga a Antonio Jesús López Nieto y Martín Navarrete que estaban escuchando... Han sido rápidos, ¿eh? Han sido rápidos. Antonio Jesús, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas tardes, José. Ahí estaba ahí escuchando el programa, ¿no? ¿Esto qué coño es? Oiga. ¿Dónde estabais? Estabamos en el jardín de Antonio haciendo una barbacoa y teníamos la radio puesta allí y hemos escuchado cabezas este holandés metiéndose con los árbitros y hemos tenido que llamar, ¿verdad, Antonio? Sí, porque ¿cómo puede insultar a nadie un tío que tiene una cabeza que en vez de pesadilla tiene películas enteras, ¿eh? Entérate, Luis Bangal, que si tu cabeza fuera un convento tenía que ir a las monjas en una vespa. Dile algo tú, Antonio Jesús. Si tu cabeza... Escúchame, Bangal, si tu cabeza... Que tiene una cabeza que si hubiera que hacerte un capirote de cartón los bonobús serían de plástico. A ver. Venga ya, cabezón. Que tiene una mollera que los piojos van con un GPS para no perderse. López Nieto también está bien, ¿eh? También. Oye, Palolo, por favor. También tiene cabeza, mi compadre. También tiene cabeza, ¿no? Palolo, por favor, no. No hagan más sangre. No, 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 no. Otro y otro. Cuando se habla de los árbitros españoles se lava uno la boca con lejía, conejo y jabón en lagarto. Qué cosa más antigua ahí. Porque para vosotros la actuación de Velasco Carvalho ayer es impecable, ¿no? Para enmarcarla. Ajá. Para enmarcarla y ponerla en las clases de primero de árbitro sobre cómo hay que manejar un partido. Y si el Manchester no gana ayer Antonio Martín Navarrete, ¿por qué? ¿Qué le dices a Van Ga? Mira, si el Manchester no gana ayer es porque Luis Van Ga tiene una cabeza para llevar a la comunidad de las 3.000 viviendas sin papeles. Ajá, claro. Que tiene cabeza para 7 pescuesos. Un respeto a los colegiados españoles, hombre, por Dios. ¿Algo que decir, señor Van Ga? ¿Está todavía ahí Van Ga? No, solo que arrieguitas somos y arrieguitos en el camino arrieguemos. Arrieguemos. Que no arrieguemos. Que no arrieguemos. Que no arrieguemos. Que no arrieguemos. No, no, arrieguemos. Es lo que hace mucha gente cuando viene un apretón en el campo. Con un hábito de otro país, no de vuestro país, que ponéis muchas faltas ahí de cabeza, cabeza, para que la gente se ría, ¿no? ¿Qué queréis? Que la gente se ría de mi cabeza, ¿no? Claro. Pues voy a pasar la ronda y la semana que viene quiero que Antonio Jesús y que Antonio Navarreto y que López Nieta estén también en el programa para que les ponga la cara con los árboles. Por supuesto que sabemos. Porque va a haber un hábito de otro país. Bueno. Un hábito de un país que sepa pitando, como ustedes. Retírate ya, hombre. Retírate. Deja el que sabe, amor. Voy a dejar esto. Y yo voy a cortarte. Y yo voy a ir a babacoa. Bueno, si tu cabeza fuera cinta de lomo de esta de cabeza, íbamos a estar cuatro días comiendo carne. No te vayas a soltar de la boca. Bueno, pues esto va a traer cola y ya hablaremos la semana que viene porque la semana que viene... Sí, pero la semana que viene es que estén esos dos también. Pero no, ¿quiere colgar ya a vangal? ¿Quiere colgar ya a vangal? Qué pesado, ¿eh? ¿Quiere colgar ya a vangal? ¿Cabeza? ¿Todavía tienes tiempo para rectificar las puestas? ¿Quiere decir algo más? ¿Quiere rectificar, amiga? Manchester United 4, Liverpool 0. Vale, pues hay que... Otra vez, por favor. Manchester United 4, Liverpool 0. Bueno, pues hay que... Ya se ha tomado otra copa. Ahí queda los pronósticos de... Bueno, vale. ¡Tábalo para cabajeros! Vale, pues hay que... Otra vez, por favor. Manchester United 4, Lime Pussego. Ahí queda, ahí queda. La semana que viene veremos cómo está eso. Lime estuvo ayer en Basilea. Lime, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Peligroso resultado el del Sevilla, ¿no? 0-0... Bueno, pero el Sevilla en casa es muy solvente y no hay que temer, ¿no? Aunque, lógicamente, el 0-0 puede parecer inquietante, pero yo confío mucho en que el Sevilla en casa como auténtica apisoladora que se está mostrando este año, ¿no? Sí, sí. Debe ser peligroso, pero no sé si también está por ahí Jorge D'Alessandro. Jorge, el Basilea en el campo de Sevilla, el Basilea jugando fuera es peligroso, ¿no? Exactamente, José María. El partido de vuelta va a tener 9.824 lecturas. Claro. De las que la voy a resumir en una. Ajá. El José María de Sevilla tiene que buscar las cuatro bandas occipitales en la zona de subcreación occipital media. Ajá. Esto quiere decir que cuando ataque en velocidades externas en zona de cuatro, tendrá que depositar balones obtusos en la perpendicular de las cuatro balas. Ajá. Con eso, con la mitad que haga José María Emery, el partido está ganado. José Antonio Reyes, ¿seréis capaces de hacer eso? Sí. Sí, dice. Con rotundidad total, señor. Sí. No cabe ninguna duda que he estado muy pendiente de todo lo que ha dicho y Emery me reserva porque sabe que estoy para el partido de vuelta solo pendiente de hacer todo lo que ha dicho este señor. Mira, perdona, soy el presidente del Basilea. ¡Joder! Escúchame, que hemos quedado 0-0 pero tenemos que jugar el partido de vuelta nosotros también o lo va a jugar Sevilla nada más. No, hombre, no. No, no, que estáis ahí hablando que Sevilla en su casa hoy tiene motivo, hoy tiene motivo el presidente. Hay uno ahí que se llama Elimi, no sé qué. No, el Sevilla es sorbente. ¿Cómo que uno que se llama Elimi? Un respeto muy grande. A mí me importa tú un pepino, ¿sabes? Claro, bueno, un segundo. Presidente, voy a ir a verte a Basilea pero en la final. En la final para rodearte. Escúchame, que quedan 90 minutos que no vaya usted a que... Pero, presidente, presidente, que el 0-0 es un buen resultado pero como ha dicho... El 0-0 es un maón para Sevilla. Sí, pero que como... No, no, no. El 0-0 es un maón para Sevilla que no le gana fuera nadie. Sí, pero vamos a ver... Y vamos a mandarle a ustedes para los tubos. Basilón, Basilón de mojones. Voy a ir a Basilea a verte pero en la final bien con Pablo Blanco. Pero, a ver... Blah, 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 blah. ¡Con Pablo Blanco! A ver, que el resultado es complicado y es difícil pero que como ha dicho... No, complicado para Sevilla. Sí, pero que como ha dicho Jorge de Alessandro que en el momento en que José Antonio Reyes se ponga a occipitar las alas esto ya está hecho. Sí, totalmente, José María. Mirá, José Antonio Reyes se va a comer el otro, el otro. En la vuelta. Sí, por borde del demonio te lo vas a comer tú. ¡Que lo vemos allí! ¡Habla, habla, habla! Bueno, ese... Te va a dar una alferecía. Todavía queda mucho por cortar, ¿eh? En estos partidos de vuelta. Que si quiera 90 minutos, Yuyo, que tú no has que decir tontería también, ¿eh? Que tú también. Que yo no he dicho tontería, Paco. No, que callase yo una lista y háblame lo del Basilea. Pero si está diciendo nada más que ha quedado el partido 0-0, hombre. Ya, Salomón, te caes de ventura a mí me importa este programa. Pero ¿cómo vamos a hablar del Basilea? Amigo, vaya hasta hoy la gente respondona en el programa, ¿eh? Que los cogeremos ustedes en la vuelta y vaya ahí para allá para el mamá de ellos. Vamos a grabar, vamos a grabar. Paco Basilón, presidente del Basilea, ¿cómo va a quedar el partido de huerta? El partido de huerta queda Sevilla 1, Basilea 2. Y para los tubos. Pues aquí queda Paco Basilón. Estamos locos porque llegue ya el viernes que viene. Sevilla 1, Basilea 2. Gracias, Mimi. Hasta luego. Qué gran fichaje este presidente.